Hola gente, espero que estén muy bien. Como se habrán dado cuenta, estrenamos intro en el canal. Espero les haya gustado y además les traigo una super noticia. Y sin tanto preámbulo, quiero decirles que la espera por fin ha terminado. Paseándome por las páginas de Watch Dogs Legion, me encontré en su Twitter oficial, para el momento que lo leí lo habían posteado hace menos de 10 minutos, lo que todos queríamos escuchar, la fecha de lanzamiento del online para este juego. La fecha será el 9 de marzo. Estamos a 15 días de poder disfrutar por fin el online, algo que me tiene sinceramente muy emocionado y estoy segurísimo que a ustedes también. Por fin podremos dejar de imaginarnos cómo será y dejar las especulaciones a un lado, para poder saltar a la acción y ver por nuestros propios ojos qué es lo que Ubisoft nos traerá. Espero no más que todos los modos de juego se lancen simultáneamente. Como recordarán en uno de los últimos vídeos que hice sobre qué es lo que podríamos esperar con el online de Watch Dogs Legion, hicimos un breve repaso por todo el contenido que probablemente veamos a partir del 9 de marzo. Si no vieron el vídeo, se los dejo abajo en la descripción para que lo hagan. Por mi parte, estoy impaciente por probar la arena de aracnodrones y por las misiones cooperativas, y claro, quiero ver también cómo funcionará el tema del pase de batalla, ya que me llama mucho la atención el sistema para ir incrementando nuestra experiencia y el puntaje para ir ganando los premios. Espero que no tengamos que comprarlo con dinero real, y podamos ganar todo siempre y cuando le dediquemos tiempo al juego. Cuéntenme en los comentarios si van a jugar el online ni bien salga, y por qué modo de juego están entusiasmados ustedes. Definitivamente por mi lado, seguramente le dedicaré muchas horas al online, y por supuesto que por el canal tendremos todo el contenido, los secretos y probablemente directos sobre este nuevo modo de juego tan esperado por todos. Pero la pregunta que sigue rondando es, ¿Ubisoft nos sorprenderá y lanzará también el DLC en esa misma fecha? Como dije anteriormente, dudo que queme todas sus naves juntas, pero quién sabe, solo nos queda esperar un par de semanas más. Bueno gente, este ha sido un vídeo corto para contarles las últimas noticias, sé que éstas van a alegrarle el día a muchos, como lo hizo conmigo. Espero que el vídeo les haya gustado, si fue así por favor denle al pulgar arriba y compartan el vídeo con amigos, o con alguien ustedes crean el vídeo le pueda interesar, así ayudarán muchísimo al canal. Además también suscríbanse y toquen la campanita, para que no se pierdan ninguna novedad de Watch Dogs Legion y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. También no se olviden de darle click al enlace del Facebook que está en la descripción abajo, por donde haremos muchos directos. Síganme por ahí también, así conversamos sobre este juego y muchas sorpresas que tendremos en el canal. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.